Volví a nacer Zafé tres veces de morir Cuando llegue la cuarta Me encontrará como una mujer Se unirá Es mejor de a tres Volví a nacer Me engaño a la muerte Cuando mi mente reaccionó Comencé a hacer lo que amo Música Se lo que amas Sexy Música 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 Sexy Música